Fettuccine con hongos y queso gorgonzola. Necesitamos 500 gramos de pasta ya cocida, 500 gramos de champiñones, 2 dientes de ajo finamente picados y media cebolla picada. Vamos a agregar la cebolla y el ajo en un sartén con aceite por unos minutos. Luego agregamos los champiñones. Ya cocido todo, agregamos 500 mililitros de crema ácida. Mezclamos y dejamos calentar para posteriormente agregar 200 gramos de queso gorgonzola. Dejamos calentar a fuego lento y agregamos la pasta e incorporamos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócratas.gmail.com Tomen nota.